Bomberos realizan inspección en tramos de ventas en juegos pirotécnicos para prevenir incendios. Bueno, como parte de brindarle seguridad a nuestro pueblo, a la familia, continuamos los bomberos unidos realizando inspecciones en cada uno de los sectores de venta de juegos pirotécnicos en donde estamos comprobando que los comerciantes estén cumpliendo con las medidas de prevención de incendios que hemos dictado. Hoy hemos podido comprobar que el sistema eléctrico está ordenado, está funcionando de manera correcta, tienen su sistema de tierra, las bodegas están ordenadas. Entonces eso es lo que el día de hoy hemos venido a comprobar, de que las normas de seguridad se estén cumpliendo en este sector de venta de pólvora. Tenemos 11 tramos aperturados, todos están abiertos, ya están funcionando. Y en el Distrito 3, también en Sabana Grande, tenemos 3 tramos de pólvora, que también nos atendemos y le brindamos las recomendaciones para evitar una situación de emergencia. ¿Con qué frecuencia están realizadas? Bueno, las inspecciones es de manera permanente. Nosotros tenemos un carro de bomberos en cada uno de los puestos de pólvora para brindar ese acompañamiento a la familia. Y inspeccionamos todo lo que es el componente de los extintores portátiles que estén en buen estado, porque estos pueden sufrir algún cierto desperfecto. Entonces, diario inspeccionamos que estas herramientas estén en buen estado para que se puedan utilizar en una situación que se pueda presentar aquí en el sector. Estoy perfecta, jefe. Está bien la supervisión. Así lo revisan a ver qué es lo que tenemos mal, pero está bueno, así que vengan los bomberos a revisar. Todo hicimos, hijos, para que nos aseguraran el tramo, para que no nos pase nada. Pero ya nos revisaron bien la luz, dijeron que estábamos bien y todo. Forramos los tramos con cartones, precaución. Antes no poníamos esas tapas, ahora ya las pusimos. Tenemos los extintores, tenemos los barriles de agua y todo, jefe. Para Noticias 12, Luisa Centeno.